Negocio El Milenio. Trata, tráfico y proxenetismo. Hola a todos. Bienvenidos a Diario Informativo. Aquí encontrarán las noticias más relevantes del día, tanto a nivel local como internacional. Les sugiero se suscriban, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Dale, me gusta, compartan con amigos y familiares. Así más personas acceden a la información. Gracias por visitarnos. La Vega RD. El negocio El Milenio ubicado en la autopista Duarte de la Vega, exactamente al lado de una banca, parecía ser un centro de recreación como un despendio de bebidas alcohólicas hasta que una denuncia anónima destapó la realidad de diversas mujeres que en cierto modo eran administradas. En ese centro, la persona encargada de despachar las bebidas alcohólicas también se ocupaba de cofertar las chicas a los clientes. El Ministerio Público explica que Elida Andrea C.C.M.I. o Elida Andrea García Cis manifestaba a los clientes el costo de las chicas, agregando que las actividades sexuales se realizaban en habitaciones en la parte trasera del negocio. De acuerdo a lo explicado en el documento acosatorio, el costo era de RD dólar 250 para la casa, el negocio, y mil para la mujer que brindaba el servicio sexual, para un total de mil 250 por cliente. Sin embargo, luego de que un agente encubierto de la investigación conversara con una empleada de nacionalidad venezolana, fue posible determinar que García Cis exigía 100 a las mujeres por cada cliente que les conseguía, representando así un negocio en el que tanto la casa como particulares se lucraban económicamente. Implicados Los hechos fueron cometidos por Alexander Ángeles Núñez, propietario del negocio, su pareja argentina Peguero Ledesma y o Juana argentina Peguero Ledesma, quien fungía como administradora, y Elida Andrea C.C.A., Enma y o Elida Andrea García Cis, quien despachaba en el área de cantina del negocio. Fue el 15 de noviembre de 2019 siendo las 11.45 de la noche y todo parecía transcurrir normal en el milenio, cuando se presentaron autoridades dirigidas por la Procuraduría Fiscal de la Vega y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, notificando la orden de allanamiento a los imputados para requisar el lugar. Al momento del allanamiento realizado por el Ministerio Público, en un área destinada para habitaciones fueron rescatadas 30 mujeres, entre ellas 28 dominicanas y 2 venezolanas, con edades entre los 18 y 36 años, dedicadas a la explotación sexual bajo supervisión de los propietarios. De igual forma, en el área de cantina ocuparon las 123.100 en efectivo, así como una libreta con varios nombres femeninos con diferentes fechas y números, como si se tratase de algún tipo de registro de prácticas que de manera sigilosa allí tomaban lugar. Por su parte, en la habitación principal de los propietarios fue ocupada la suma de 4.613 dólares.